Los Mossos de Escuadra buscan a un preso fugado de la cárcel modelo de Barcelona. Aprovechó la visita de su hermano y su gran parecido con él para dar el cambiazo. Su hermano se quedó en la cárcel y él huyó. Los sindicatos de prisiones denuncian que consiguió burlar los controles de salida porque allí no tienen la tecnología adecuada. La Consellería de Justicia ya ha abierto una investigación. Cuatro minutos. Es el tiempo que tardó en fugarse. Parece de película, pero su plan era muy sencillo. Pero aprovechó la visita de su hermano para intercambiarse con él. Antes de entrar al vis-a-vis, el familiar estampó su huella dactilar. Un trámite que luego todos los visitantes repiten antes de salir para que el funcionario compruebe que las dos huellas coinciden y que se trata de la misma persona. Ellos aprovecharon su parecido físico y que sus huellas eran prácticamente idénticas. Con una lupa de estas que podría ser casera en cualquier sitio, tiene que comprobar en cuestión de segundos si la huella entrante coincide con la huella saliente. A simple vista, el funcionario no notó nada raro y le dejó marchar. Sin embargo, realizó una segunda comprobación, aunque demasiado tarde. La solución sería la que hay en cualquier comisaría de policía a la hora de renovar un DNI. Sería simplemente establecer unos lectores ópticos electrónicos. Al recluso, que estaba en prisión provisional por un delito de violencia machista, le había dado tiempo a escapar. Dispositivos yo creo que se activa muy rápido y siendo conocido, lo normal es que acabe cayendo. De momento le siguen buscando mientras su hermano permanece en la cárcel a la espera de pasar a disposición judicial.